Puede que solo sea artificial, puede que a mi manera me sirva para olvidar. Prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Y es que me hace volar, como el águila que vuela en libertad, sobre el valle lejos de la tempestad. Como el viento cuando cruza la ciudad, con el rumbo fijo y sin mirar atrás. Más alto de lo que nunca soñé. Puede que solo dure un poco más, dicen que lo que sube también tiene que bajar. Como el sol entre las nubes hacia el horizonte irá, sabiendo que mañana amanecerá. Y es que me hace volar, como el águila que vuela en libertad. Como el viento cuando cruza la ciudad, con el rumbo fijo y sin mirar atrás. Como el viento cuando cruza la ciudad, con el rumbo fijo y sin mirar atrás. Como el viento cuando cruza la ciudad, con el rumbo fijo y sin mirar atrás. Que me hace volar, como el rango que vuela en libertad. Como el viento cuando cruza la ciudad, con el rumbo fijo y sin mirar atrás. No sé qué edad Rosa granada, a punto de explotar No sé qué edad Como el otro check-in se transforma en high No sé qué edad Como una montaña, se vuelve volcán Que me hace volar Y en remolino surge un huracán Que me hace volar Rosa granada, a punto de explotar Que me hace volar Como el otro check-in se transforma en high Que me hace volar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!